Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del game de acción, espero que todos estén muy bien Hoy estamos jugando Minecraft y bueno pues estamos en una nueva serie, esto va a ser una serie llamada Action Land Ahí está nuestro amigo AbdielKiller64 con el cual vamos a hacer esta serie Esta serie se llama Action Land Las reglas son no robar, no romper construcciones de alguien más y pues no matar jugadores, es muy fácil las reglas y pues quien no las cumpla pues se le castigará Bueno pues estos son los trajes oficiales y son, bueno eso de ahí es un mapa que vamos a ir llenando Y estas cofres son como mochilas porque pues ya ven, lo rompes y te lo puedes llevar a donde sea con tus costos Bueno ya que están las botas y nos vamos a vestir A ver ahí está, pantalones, armadura Nos falta el casco, eso es, ya está aquí, nos lo ponemos y bueno pues empieza la aventura Vamos a hacer nuestras casas A ver donde la haremos, donde la haremos Vamos a talar madera, es lo primero, hacerte tus herramientas A ver aquí arriba Es lo principal, hacer, bueno conseguir madera Te haces este, pues los tablones de madera, esos bloques de ahí Y bueno pues ya te haces la mesa de crafteo con la cual vas a hacer tus armas Nos vamos a hacer una espada para cazar Ay no, me equivoqué, le di el pico de madera y ya tengo un pico Bueno, este, un hacha para talar más Y ahorita van a ver que hago, ahorita van a ver Ya que conseguimos piedra, ahora si nos hacemos armas de piedra Ok, listo, el horno Ahora vamos a quitar esto de aquí Ok, listo Ok, vamos a cazar este pollo, eso es Vámonos Ah, tú eres su hermano, amigo, lo que sea Disculpa, no fue mi intención, no le avises a la policía Tú no viste nada Bueno pues ya aquí estamos cocinando el pollo Vamos a dejarlo cocinar Y bueno pues vamos a robarle la cama a este aldeano Ahí está, listo Vámonos ¿Cómo salgo? Ok, vámonos No hay muchos aldeanos en esta aldea Pero bueno, creo que solo hay uno Está bien, vámonos Aquí está, nos vamos a Ya está la carne que dejamos Y bueno pues nos llevamos las cosas Ok, estamos quificando Por fin, hierro Por fin Por fin tenemos hierro No lo había conseguido, no sé cómo Siempre me aparecía el hierro Pero bueno, vámonos Ok, ya como ven ya estamos construyendo la casa Vamos a poner aquí más madera La voy a hacer por ahorita sencilla Y después le vamos a hacer otras cosas Por ahorita la voy a hacer improvisada La voy a hacer sencilla para pasar las noches A ver, necesito más madera Bueno pues creo que estoy acabando con todos los árboles de Minecraft Porque me está haciendo falta muchísima madera Miren cómo se me acaba O sea todavía ni puedo acabar Ok, ya acabé las paredes Y todavía quiero poner un poco más de tronco Así que aquí está la puerta Listo A ver A ver Voy a seguir construyendo A ver tronco Listo Vamos, vamos, vamos Eso es Vamos poco a poco Y ya ven ya se me acabó O sea Necesito Cortar más A ver vamos, vamos, vamos Eso es Ahora voy a recubrir Voy a hacer el techo Ok Vamos Les digo Va a hacer por ahorita muy básica Así muy Pues No muy elaborada Pero bueno Eso es Por fin la acabé Bueno vamos ahora a iluminar Y ya no tengo el techo Ok Vamos a agarrar aquí Aquí está nuestra Nuestro cofre Nos lo vamos a llevar para adentro Vamos a acomodar nuestras cosas Y bueno pues Eso es todo lo que tenemos Ahora vamos a poner en el piso Este Adokin A ver Poco a poco Ahí está Adokin A ver Para que se vea bien No pasto Así tampoco Básica Pero Pues Necesaria Y bueno pues Vamos a ver la casa De Abdel Killer64 Que la verdad Le quedó bastante bien Ya se hizo cristal Todo Bueno Comparación de la mierda Tiene campana Ya Jardín Estable Es todo O sea le quedó bastante bien Yo pues les digo La hice muy sencilla Miren Este tipo de De Pared uso Uso O sea Le quedó bastante bien Miren ahí está Sigue construyendo Le quedó bastante bien la casa Bastante bien Y bueno pues Nosotros nos vamos a regresar A la nuestra Que Bueno pues Vamos a poner aquí Las antorchas Y vamos a entrar A ver Aquí me faltó Más adoquín Ok Ya está La puerta Listo Ya está Y bueno pues Vamos a ver Que más podemos hacer A ver A piel está aquí Vamos a ver Que está haciendo Está rompiendo las reglas Ya me rompió la casa Eso va contra las reglas Ok Nos puso esto Muchas gracias Nos rompió las reglas Este Nos puso aquí unos tablones Y nos dio una campana Así que muchas gracias A DLKiller64 Y bueno pues Esto ha sido todo Espero que les esté gustando Mucho Estos videos Suscríbanse Para ver más Sobre de esta serie Denle like Comenten Y compartan estos videos Suscríbanse Denle like Comenten Y denle mucho apoyo A esta serie Si quieren más videos Vamos a hacer más cosas Interesantes Y bueno pues Ahorita solo fueron las casas Pero ya después Vendrá algo mejor Suscríbanse Denle like Y nos vemos en el siguiente video Del bien acción Adiós Adiós